Empezamos en la gestión, hemos conformado la comisión técnica para la planificación de infraestructura y obras que está integrada por los cinco secretarios técnicos de las facultades y la colaboración también de Secretaría de Trabajo y bueno, en esa comisión lo que hemos estado hablando, trabajando es definir cuáles son las prioridades de mantenimiento y obra que requiere la universidad para el funcionamiento cada facultad trajo sus necesidades, nosotros desde la coordinación técnica aportamos las necesidades que veíamos nosotros y en conjunto decidimos cuáles eran las prioridades las urgencias y qué cuestiones debíamos abordar en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo bueno, ese trabajo arrojó que había informes de seguridad eléctrica que había que atender con urgencias sobre todo lo que respectaba el jardín de infantes en Rosarito Vera y el jardín materno en Rayito de Sol allí se está haciendo un trabajo de relevamiento y adecuación de las instalaciones eléctricas según esos informes también se hizo un relevamiento de todos los baños comunes de los cuatro anfiteatros del pabellón 2 y 4 con la idea de repararlos, restaurarlos y dejarlos en condiciones óptimas para el ingreso del ciclo lectivo para el comienzo del ciclo lectivo del año que viene otra cuestión que vimos es el tema de impermeabilización tanto de muros como de losas y bueno, también estamos en ese sentido interviniendo algunos sectores que tenían humedades de hace bastante tiempo y bueno, necesitábamos reemplazar en algunos casos la membrana completa otro aspecto que estuvimos viendo es el tema de aire acondicionados se está haciendo un mantenimiento preventivo a muchos aires que presentaban algún tipo de efecto y se identificaron aulas donde, por ejemplo aulas de informática donde la temperatura es bastante elevada donde hay que cambiar los aires por unidades nuevas o en algunos casos se pudieron reparar y otras aulas que no tenían que bueno, aquí tenemos que instalar nuevas unidades también hemos hecho lo mismo en el jardín que no tenían aire acondicionado y hemos provisto de dos aires acondicionados en esta semana teniendo en cuenta que este año este equipo de gestión asume sus cargos y se encuentran con un campus que es muy grande todos lo conocemos acá nucleamos todas las facultades se encontraron con mucho trabajo con poner, actualizar digamos el nivel de las instalaciones de la universidad o bien se estaba realizando de antemano el campus es muy grande a diario aparecen cosas nuevas aparecen desperfectos nuevos que hay que atender cotidianamente el personal de mantenimiento está constantemente atendiendo los pedidos de trabajo que se presentan desde las distintas facultades y bueno, nosotros a través de la comisión técnica pudimos detectar cuestiones más generales y abordarlas con otro tipo de planificación pero la actividad diaria se venía realizando nosotros la continuamos es una actividad constante no es que había una desatención del campus por el contrario el personal la ha trabajado siempre muy bien y lo continúa haciendo desde que nosotros ingresamos solamente que a través de esta comisión pudimos identificar cuestiones globales, generales y bueno, atender en el corto, mediano y largo plazo ¡Gracias! Gracias.